Bueno, pues hoy les voy a presentar a la licenciada Margarita Santopietro. Ella es licenciada en Ciencias Políticas de Administración Pública. Es de Coatzacoalcos, del sur de mi casa, de mi tierra. Bueno, Margarita ha sido diputada federal por Coatzacoalcos, ha sido diputada federal suplente. Actualmente está de directora de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Coatzacoalcos y la he invitado para que sea nuestra secretaria de Desarrollo Social del Estado. Se va a integrar, va a empezar a trabajar con nosotros, pues ya en lo que es la entrega-recepción y nos va a ayudar mucho en el Estado. Muchas gracias, Maggie. La conocemos como Maggie. Muchas gracias y pues te agradezco. Ella estudió acá en el puerto de Veracruz. No, gracias a ti. Buenos días a todos. Es un honor para mí sumarme al proyecto de la ingeniero Rocío Nal, nuestra primera mujer gobernadora. La verdad es un honor y un orgullo y no le voy a Fabián en este encargo que me está ella asignando para ser la secretaria de Desarrollo Social. Estaremos trabajando hombro a hombro y con mucha honestidad haré mi trabajo. Pues muchas gracias, Margarita. Y vamos a seguir dando nombramientos, pero pues compañeros, compañeras que nos van a apoyar, nos van a ayudar y que simpatizan con nuestra política social, económica, humana. Gracias. Rocío Nale, gobernadora por Veracruz.